Acabo de volver del cine después de ver la maravillosa película de Dragon Ball Super Super Hero y si les soy sincero, es todo lo que yo busco de una película de esta franquicia. La película es perfecta para los fans de Dragon Ball, seas un seguidor más grande como yo o seas un pequeño que se va aventurando recientemente en esta hermosa aventura, ya que cuenta con elementos más novedosos como chistes que van dirigidos para ese público adulto que creció con esta hermosa franquicia a su lado. Hoy les hablaré el por qué esta película es perfecta para mí y por qué creo que cualquier seguidor de Dragon Ball debería darle una oportunidad de verla aunque sea una vez en su vida. Cómo me encanta poder disfrutar de Dragon Ball en el cine, con el pop, la bebida con luces que te la venden a un precio irrisorio solo porque tiene la imagen de Gohan, pero no importa, ya que todo lo que me brinda Toriyama yo lo acepto sin rechistar. Ustedes en el video de Black Freezer ya llegaban a los 30.000 likes, se los agradezco mucho. Así que me toca a mí la parte de darles este video que si les soy sincero, lo estoy grabando con mucha pasión. Qué lindo todo, Picoro, Gohan, los Gamma, Broly y todo, no me puedo quejar. Antes de comenzar el video quiero pedirles dos cosas, la primera es que se suscriban al canal, saben que eso es mucho muy importante y me ayuda a que este proyecto siga creciendo cada día más. Y la segunda es que me sigan en Instagram, que es la única red social que tengo y ahí podemos tener una relación mucho más cercana. Listo, ahora sí, no esperamos el tiempo y comencemos. No se hacen una idea el miedo que tenía al tema de la animación, desde que supe que iba a ser en su mayoría en CGI y vi los primeros trailers, estaba re cagado de que la película tuviera una animación asquerosa, pero realmente me sorprendió, brindando un producto de muy alta calidad. A ver, hay partes en las que el CGI se ve un poquito chocante, no voy a mentir, puede ser porque no sea mi método de animación favorito, pero la verdad había algunos movimientos que no eran del todo naturales, aunque si les soy sincero, la película cumplió con creces. Me fascinó cómo se animó todo en las escenas de pelea, todos los golpes tenían una fuerza muy buena y los personajes no sufrían ninguna alteración que los haga ver como si estuvieran en Berserk del 2017, y yo con eso ya soy feliz. Las escenas en las que mezclaban el 2D y el 3D fueron las mejores en mi opinión, porque encontraron una armonía que me recordaba a la animación de la película de Broly, que salió allá por el año 2018, y esa animación nos gustó a casi todos. Otra cosa que me encantó de la animación fueron los efectos especiales en los rayos y todo. Voy a tirar un triple, pero me recordaba a la animación de UFU Table por momentos cuando llovían rayos en los ataques y todo. Bueno, fue un triple, pero eso sin dudas se robó la película en el apartado técnico. La banda sonora también estuvo bien y los actores de doblaje, ya que lo había en latino, estuvieron a la altura completamente. El nuevo actor de doblaje de Gohan lo hizo muy bien y honró de manera majestuosa la memoria del gran Luis Alfonso Mendoza. Lo peor, como les digo, fueron algunas escenas que con el CGI se veían poco naturales y escenas aisladas en las cuales la saturación de los colores eran demasiado. Piccolo por momentos te rompía los ojos, pero eso fue lo de menos. Entré muy asustado a la sala de cine por la animación y en su mayoría me fui muy satisfecho. Toy en sus películas anima los rayos y los ataques de energía como si fuera UFU Table. ¡Una locura! Hablando de la historia y todo lo que tiene que ver con el lore de la película, debo confesar que no está mal y que es bastante entretenida. A ver, tiene demasiadas conveniencias de guiones y algunas cosas como el tema del nieto de Jero que están sacados de la manga de una manera tremenda. Además de que todos los mambo de la patrulla roja también fueron rarísimos. Pero cuando empezás a meterte en sintonía con la película, lo disfrutás. Hubieron varias cosas de la historia que me parecieron que estuvieron muy acertadas. La primera, la diferenciación que hacen con los objetivos de Magenta y Edo. El primero queriendo ser como su padre y buscando dominar el mundo. Y el segundo teniendo unas ideas más utópicas, estando obsesionado con los superhéroes. Y con esto le da vida a dos personajes que me parecieron increíbles como son los Gamma. Estos dos héroes no se pueden desarrollar mejor en tan poco tiempo. Es increíble, muy acertada la forma en la que los trabajaron y que los convirtieron por momentos en los rivales principales de nuestros protagonistas. También creo que estuvo muy bien que la historia se contara mucho tiempo desde la perspectiva de Piccolo. Así, se vuelve a introducir a la trama central a un personaje que se tenía abandonado y las labores de support de Gohan en la historia fueron correctas. Lo de Cell me tiene un poco frío. Entiendo el porqué decidieron que fuera en la fuerza máxima de la patrulla roja, ya que fue el androide perfecto creado por Maquijero. La forma en la que lo trajeron a la vida y lo hicieron luchar contra los protagonistas no me terminó de cerrar. Aunque cuando hablaron de Cell y de que sería el objetivo de los villanos para traer a escena, pensé que iba a ser mucho más horrible. Y estuvo muy lejos de eso. Fue decente y hasta ahí. Normalmente las películas de Dragon Ball tienen muy poco trabajo en su historia y tratan de entrarte más por lo visual. Pero esta se tomó su justo tiempo en presentarte a los personajes y en consolidar la historia para que en un futuro encaje con lo canónico de la serie. Y por mi parte, estoy muy agradecido con ello. Creo que esto fue lo que me dejó más frío de toda la película, ya que siento que por momentos se excedieron un poquito con el fanservice. A ver, seamos claros, no digo que los elementos introducidos para los fans hayan sido horribles y arruinados en la película. No, nada de eso. Al contrario, si sos super fan de la franquicia puede ser que te gustaran mucho. Pero si vas con una visión no tan fanática, puede ser que no te compre el todo. Pulma con el tema del culo y la apariencia estética creo que fue demasiado pesada. Entiendo el meme uno o dos veces, pero era como que repetía el chiste hasta dejarlo seco. Y al final ya era como que no daba gracia. Lo de pedir que le pare en el culo fue gracioso, pero cuando ya empezó a joder con las pestañas y los pómulos y la piel y todo eso, ¡paren un poquito! Esos chistes los hacía Pulma hace años y te metía uno en el momento justo. Pero acá quisieron saturar con participaciones tontas del personaje y no me pareció. La fusión de Goten y Trunks me gustó, pero lo ridículo que fue por momentos dio más cringe que gracia. Las humillaciones a Krillin creo que fueron demasiado lejos y todo lo que ocurrió en el planeta de Bills fue muy raro. A ver, ¿qué carajos hacía Broly ahí? Literalmente lo metieron por fanservice, ya que él no hacía nada, literalmente nada. Va a pelar su poder y lo hacen quedarse sentado viendo cómo entran a los demás y él llora de emoción al final. Siento que solamente lo metieron para que Bills actúe como un sim con la minita de Broly y comienza a tratar bien a todo el mundo. Y para que con esto se una con lo canónico del manga, ya que, si escuchan bien en una parte, dicen que la presencia de Broly ahí podría traer a Freezer hacia el planeta. Pero no entiendo, ¿ahí ya pasó la nueva transformación del personaje? No sé, muchas cosas raras. Hubo chistes con demasiado fanservice. No sexual, pero que sí buscaba pelar a la nostalgia y no lo logró. Y la presencia de Broly junto a sus amigos era más como para decir, miren, está Broly, que para otra cosa, me da mucha gracia todo lo del Saiyajin más fuerte, ya que, no lo muestran, está por liberar su poder, le dicen que es muy fuerte y que se controle. Entonces Whis propone un enfrentamiento, Vegeta dice que no quiere pelear contra Broly, y el pibe se queda sentado viendo cómo los otros pelean. Fin. No fue el peor fanservice que vi en mi vida, pero me dejó muy frío, como les digo en algunos momentos. Lo de Piccolo fue un escándalo. La verdad es que fue el mejor personaje de la película y con amplia diferencia, y la gran mayoría de la misma está contada desde su punto de vista. Durante todo momento, lo que el señor Piccolo buscaba era que Gohan recuperara su instinto de pelea, ya que él siente que puede seguir siendo el número uno del mundo, y en diversos momentos incluso se siente decepcionado de ver a Gohan actuar como un tonto en situaciones serias. Pero, aunque su objetivo sea despertar el poder oculto de Gohan, el que se roba el show es el mismo hombre verde. La transformación que tiene Piccolo es la que tiene más sustancia en la obra, ya que cuenta con un lore muy profundo del universo ficticio de Toriyama y recurrió a la mitología de los Namekianos para elevar sus habilidades. Es algo muy ingenioso, y mejor aún porque no recurre al típico power-up vacío de me enojo y ahora soy más fuerte. No, Piccolo pidió que despertara en su poder escondido como lo hacía el gran patriarca, y recurrir a esos conceptos está muy bueno en mi opinión. También me gustó mucho la relación que tiene con Pan, ya que no solamente la ve como una discípula, sino que también es como una nieta a la que le dedica tiempo y cuidado, siendo nuevamente mucho mejor familiar que otros que tienen vínculos de sangre. Sí, te habla a ti Goku. Lo único que no me gustó de Piccolo fue la escena en la que pelea contra Cell Max y tiene que venir Krillin a recordarle que podía hacerse gigante. O sea, ¿cómo no te acordás de eso? No tiene sentido. Y lo peor es que un random se acuerde más que vos. Es tonto, pero ta, es algo minúsculo. Piccolo fue el mejor de la película, relacionándose bien con otros personajes, mostrando una rivalidad interesante con los Gamma y teniendo un power-up que tiene sentido con la historia previa de Dragon Ball. Piccolo volviendo al centro de los reflectores, si es así, el Shonen siempre gana. Y le voy a decir algo, a mí Gohan no me terminó de convencer de la película. Sí, tuvo momentos buenos como cuando se vuelve loco por proteger a Pan y el icónico momento en el que utiliza al Makankosapó para derrotar a Cell es buenísimo. Pero después de eso lo vio un personaje que no se roba el show como debería. Piccolo le dio mil vueltas en cuanto a sus apariciones y creo que también en el punto clave que fueron sus transformaciones. Mientras que la transformación de Piccolo tiene sentido con el universo canónico de Dragon Ball, la transformación final de Gohan es como que la siento muy forzada y simplemente es hacer volver al Gohan Super Saiyan Fase 2, pero ahora con el pelo blanco y siendo sumamente poderoso casi sin motivo. No me terminó de cerrar la participación de Gohan en la película. Siento como les digo que no tuvo el peso que debería y en muchos pasajes parecía más un personaje secundario, casi terciario, poco recurrente, que lo que debería ser en los casos en los que Goku y Vegeta no estuvieran en la tierra. Es decir, el principal defensor y el tipo que vele por la seguridad de todos. Yo ya les dije, Gohan no quiere pelear y a él le interesan otras cosas y que se mantenga tan alejado del entrenamiento es condescendiente con el personaje, pero que se olvide de su familia y que le dé más importancia investigar a un insecto que se vuelve rubio antes que ir a buscar a su hija y delegarla siempre a Piccolo me parece muy tonto. No sé, siento como que no se usó bien a Gohan, en muchos pasajes su participación sobró y salvo las escenas en las que está con Pan, que son las mejores por escándalo, me parece que estuvo mal utilizado o mejor dicho mal enfocado. Ojo, repito, no digo que haya sido un desastre, como les digo, las escenas con Pan son muy tiernas y cuando demuestra interés por la seguridad de su hija, vuelve a recuperar el amor del público, pero por momentos lo sentí muy flojo y esperaba ciertamente más de él. La película en línea general fue mucho más de lo que esperaba, me dejó muy contento que utilizaran algunos elementos de antaño y que la animación diera la talla en casi todos los pasajes de la película. Claramente no es perfecta y está lejos de ser la mejor entrega de la franquicia, pero a mí me encantó y creo que si sos fan de Dragon Ball la vas a disfrutar con locura. Los Gamma nos robaron el corazón y Piccolo ahora puede ayudar a los Saiyajin en las peleas a futuro y con eso yo soy más que feliz. ¡Que viva Dragon Ball, loco! Bueno, como ustedes cumplieron el video del manga de Super y llegaron a los 30.000 likes, acá tienen la review de la película. La verdad es como les digo, me encantó, me pareció muy buena y creo que superó mis expectativas. Yo les digo, si sos fan de Dragon Ball la vas a disfrutar muchísimo. Si no sos tan fan y simplemente viste algunas cosas, te va a gustar. No te va a volar la cabeza, pero va a valer la entrada y eso es lo que importa para mí en films de este estilo. Hay muchos elementos que si se utilizan a futuro y se explotan bien, pueden darle mucho jugo a los mangakas, así que espero que los tengan en cuenta y los vuelvan a utilizar porque son muy interesantes. El tema de los Gamma me encantó y espero que los vuelvan a utilizar porque son buenísimos. Y voy a terminar diciendo esto, Picoro fue el verdadero dueño de la película. Nada más que agregar. Muchas gracias a los miembros del canal que son los que me ayudan a seguir haciendo estos videos y me permiten que siga sacando contenido como este. En serio, muchas gracias. Y si quieren unirse, solo tienen que hacerlo dándole al botón de unirse. Es muy sencillo. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscríbanse, pues estáis diciendo este canal y comparte lo que hacemos yo muchísimo. También se han tomado las redes sociales que están en pantalla de esta descripción, así que te relacionan conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, leen de la que están de ahí. ¡Cénero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!